Es importante ser UDB en la Universidad de Boyacá porque esta universidad me brinda la oportunidad de hacer una doble titulación. Te invito a ser parte de la Universidad de Boyacá porque nos ofrece varias becas para poder acceder a los programas. Ser UDB es importante por la calidad que ofrecen sus programas académicos. Gracias por ver el video.